Septiembre 10. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Niveles de conciencia. Cuando llegué al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, ignoraba completamente la profundidad de mi problema de sufrir por amor. Siempre pensé que la causa de mi sufrimiento era mi pareja, pero en terapia me di cuenta de que mi relación no era la causa, sino el efecto. Es decir, la causa era mi equivocada manera de pensar, y por mi equivocada manera de pensar se había producido como efecto esa relación. Lo más probable es que mi pareja no vaya a cambiar, excepto, de pronto, si lo hago yo primero, si cambio yo primero. En terapia he dejado de sufrir por amor, pero me di cuenta de que no solamente había dejado de sufrir. Al trabajar los niveles de conciencia he develado el misterio. Pude ver los errores en mis creencias, los pude cambiar y ahora he mejorado mi relación conmigo. He encontrado el amor de mi vida, soy yo, soy feliz, entonces mi relación con mi pareja mejoró significativamente. Conocerme a mí a través de los niveles de conciencia me ha dado libertad y felicidad. El ejercicio de hoy, 10 de septiembre, consiste en trabajar los niveles de conciencia. Pregunta del día, ¿cuál nivel de conciencia estoy trabajando hoy? Bueno, este ejercicio, muchas personas me siguen por YouTube, pero este ejercicio es exclusivamente para las personas del grupo, porque esto hace parte de la terapia. ¿Qué son los niveles de conciencia? Son unos formatos con una serie de preguntas, las cuales usted, al responderlas, va dándose cuenta de sus propios errores. Porque si a usted le ha ido mal en el amor, no es porque sea de malas, es porque esto es una proyección de su propia baja autoestima. Una persona que no se ama, atrae a alguien que no le ama o que le trata sin amor. Incluso no solo le atrae, se siente atraída por ese tipo de personas. Los niveles de conciencia están basados en una técnica del psicoanálisis que se llama la asociación libre. La única manera de explicarle es usted estando en el grupo. Entonces, si usted está sufriendo por amor, contáctenos. Si quiere ingresar al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, nos contacta. Si quiere una consulta con Julián Castañeda, mi persona, yo soy psicólogo especialista en psicología médica y guío estos grupos de autoayuda. Nos contacta, el más 57 es el indicativo. Y el WhatsApp es 310-381-6016 en Colombia. Y las personas del grupo, las niñas del grupo, los hombres del otro grupo de hombres, a trabajar los niveles de conciencia. A través de los niveles de conciencia es que usted empieza a darse cuenta de... Técnicamente eso lo llamamos un insight, un darse cuenta. Con los niveles de conciencia usted empieza a darse cuenta, a conocerse a usted mismo, a hacer una introspección, es como una especie de regresión, pero nada que ver pues con lo que se muestra en las películas. Que la regresión, no. Sencillamente estamos revisando nuestra vida, estamos dándonos cuenta en dónde el error ha sido de nosotros. Si usted sigue culpando a su pareja o sin felicidad, a usted le va a tocar esperar a que su pareja cambie para ser feliz. Y eso es muy difícil, probablemente no suceda. Pero si usted reconoce que usted ha tenido un error, que usted ha cometido el error, entonces al poner el problema en usted, va a poner la solución en usted. Ahora bien, usted va a protestar. Claro, ¿cómo que yo? No, es que él es el que me deja plantada. O usted amigo va a protestar, es que vea que ella se aprovecha de mí económicamente, etcétera, etcétera. Es que no es lo que la pareja hace, es lo que usted permite. O son las expectativas que usted tiene. De pronto, está esperando que la pareja cambie y usted está sufriendo no por su pareja como es, sino porque usted quiere que sea diferente. Mejor dicho, hay mucha tela para cortar y usted, si quiere explicaciones, si usted quiere liberarse, busque ayuda, podemos ayudarle. Repito, más 57 el indicativo y el WhatsApp 310-381-6016. Un abracito.